Mis ojos van camino hacia tu boca Provocas acariciarte con la mirada Me impaciento entre mis manos la locura Da vueltas en mi cabeza tu dulzura Propongo darte un beso en la mejilla Me dices que no, porque te ibas Mis ansias de detenerte me dominan Esperándote ausentes, dame vida Ay, es por ti que he navegado en la locura Se desvanecen mis sentidos Me partes en dos, mi corazón es por ti, por ti Que se me olvidan los recuerdos Se rompen todos mis anhelos Me arrancas el alma y es por ti Propongo darte un beso en la mejilla Me dices que no, porque te ibas Mis ansias de detenerte me dominan Mujer, esperándote ausentes, dame vida Y es por ti que he navegado en la locura Se desvanecen mis sentidos Me partes en dos, mi corazón es por ti, por ti Que se me olvidan los recuerdos Se rompen todos mis anhelos Dame tan solo una gotita de tu amor Dame tan solo una gotita de tu amor Dame tan solo Pero que dame un ching de tu amor Dame tan solo una gotita de tu amor Pero que dame, pero que dame, pero que dame un ching De tu mujer Dame tan solo una gotita de tu amor Dame tan solo De tu amor Ay, dame, dame Ay, dame un ching Dame De tu amor A mí dame tu amor Dame de tu amor Dame tan solo 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 Dame tan solo